Una mujer de 81 años ha muerto a manos de su marido de 82. El hombre la estranguló antes de intentar ahorcarse en el domicilio que compartían en Ávila. Los servicios de emergencias recibieron una llamada a las 12 y media de la madrugada del martes. Era del yerno del matrimonio, que había acudido al domicilio alertado por el hijo de la pareja que reside en Madrid y que instantes antes había hablado con su padre por teléfono. La dotación policial encontró al hombre en el suelo con evidencias de haberse intentado ahorcar, pero la soga se soltó y se encuentra ingresado en estado grave en el hospital de Ávila. En otra habitación estaba el cuerpo de la mujer. La autopsia ha revelado que había fallecido en torno a la una de la tarde del lunes, estrangulada. No constan denuncias previas por violencia de género. Alrededor de 250 personas se concentraron anoche en la plaza del mercado chico de Ávila para mostrar su repulsa y condena por este asesinato que la delegación del gobierno contra la violencia de género ha confirmado que es de naturaleza machista. Con este crimen son ya 13 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas en lo que va de año.